Bueno, ¿a quién debo montarle la pierna para que me traiga un martini? Vaya, mira el tamaño de estos cuchillos. ¿Qué nos sirvieron? ¿Tiranosaurio Rex? No creo. ¿Y si bebiera toda esta botella de salsa? ¿Te imaginas? ¿Me arretas? Sería malo para la siguiente persona que quiera salsa. ¿Y cómo te va en la aerolínea? No, muy bien. La economía nos ha afectado. Muchos recortes de salarios, despidos... ¿Sí? Prácticamente es todo. Digo, si quieres saber más, lee los periódicos, busque en internet, no sé. Debe ser un trabajo interesante. Apuesto a que te... ¿Cómo funcionan? ¿Qué? ¿Los aviones? ¿Cómo funciona un avión? Sí. ¿Quieres que me ponga a explicarte cómo funciona un avión? No sé, sí. Mira, mejor vete. Buckmeyer, me estoy esforzando, de verdad. ¿Y quién te lo pidió? No. Nadie, pero trato de establecer una amistad contigo. Solo he tratado de ser amable contigo y ni así te agrado. ¿Por qué no te agrado? Bueno, te lo diré, Brian. Eres la peor persona que conozco. Coqueteas con la esposa de tu mejor amigo. El tipo te alimenta y te salvó de una muerte segura. Y así es como le pagas y para empeorar las cosas, defecas por todo su jardín. Y eres una esponja, nunca pagas nada. Solo dices, uy, luego te lo pago, pero luego nunca llega. Y lo que me molesta es que te crees un tipo profundo que ama a las mujeres por su alma, pero solo sales con tontas. Sí, yo salgo con ellas por su cuerpo, pero al menos soy honesto. No les compro una copia de un libro y las mareo con una interpretación de primaria de que Holden Caulfield era un intelectual muy profundo. No lo era. Era un niño mimado y por eso te gusta tanto. Eres tú. Qué pretencioso eres. Y te engañas pensando que eres un gran escritor, aunque eres terrible. Debí saber que Cheryl Tick no escribió la nota. Ella sabría que definitiva no es con B de burro. ¿Y sabes qué es lo que más detesto de ti? Es tu visión liberal del libro de texto. Que hay que legalizar la hierba, viejo. Que las empresas oprimen a los pobres. Que la indigencia es la tragedia más grande del país. ¿Y tú cómo ayudas? Yo he trabajado en los refugios y nunca te he visto ahí. ¿Quieres ayudar? ¡Sé voluntario! Y por cierto, tu auto híbrido no te convierte en Jesucristo. ¡Ah, espera! No crees en Jesucristo. Ni en ninguna otra religión, porque la religión es para idiotas. ¿Y tú quién eres para juzgar a nadie? Reprobaste en la universidad dos veces, lo que no se compara con tu fracaso como padre. ¿Cómo está el hijo que nunca ves? Pero ¿sabes qué? Podría perdonar todo eso, todo, si no fueras tan aburrido. Eso es lo peor, Brian. Eres un patético, alcohólico, aburrido. Nos vemos, Brian. Gracias por la p*** carne.